Trataré ahora de dilucidar los otros determinantes del contenido onírico. Acompaña en la monografía un ejemplar seco de la planta, como si fuera un herbario, y el herbario me recuerda al colegio. El director del colegio reunió un día a todos los alumnos de los cursos superiores para que examinaran y limpiaran el herbario del establecimiento, en el que se habían encontrado pequeños insectos, gusanos, comelibros. El director no tenía al parecer mucha confianza en la eficacia de mi colaboración, porque solo me entregó unas pocas páginas. Recuerdo todavía ahora que esas páginas tenían plantas crucíferas. Nunca sentí un interés muy grande por la botánica. Cuando hice el examen preliminar de la materia, me pidieron que identificara una crucífera y no supe distinguirla. Si mis conocimientos teóricos no hubiesen acudido a mi ayuda, habría salido bastante mal liberado de la prueba. Las crucíferas sugieren a las compuestas. La alcachofa es en realidad una planta compuesta, y podría decir en rigor que es mi flor favorita. Mi esposa, más atenta que yo, suele traerlas del mercado. Veo ante mí la monografía que redacté. También aquí hay una asociación. Mi amigo me escribió ayer desde Berlín. Siempre pienso en tu libro sobre los sueños. Lo veo ante mí, completo, y ojeo sus páginas. Cómo le envidie su poderosa visión. Ojalá pudiese verlo yo, ante mí, ya terminado. La lámina plegada y en colores. Cuando era estudiante de medicina, tenía una especie de manía de estudiar exclusivamente monografías. Pese a mis limitados recursos, me suscribí a una serie de periódicos de medicina cuyas láminas coloreadas me gustaban enormemente. Yo sentía cierto orgullo por mi tendencia a la escrupulosidad. Cuando posteriormente comencé a publicar mis libros propios. Tuve que dibujar las láminas de mis tratados. Y recuerdo que una de ellas me había salido tan mal que fui objeto de las burlas de mis bienintencionados colegas. Con esto se asocia, no sé exactamente de qué modo, un recuerdo muy remoto de mi infancia. Mi padre, en son de broma, nos dio una vez a la mayor de mis hermanas y a mí, un libro que contenía láminas coloreadas. Era un relato de viajes por Persia. Para que lo rompiéramos, lo que desde el punto de vista educacional no era muy recomendable, por cierto. Yo tenía a la sazón cinco años de edad y mi hermana menos de tres. Y la escena en que nosotros dos nos dedicábamos muy contentos a deshojar el libro, como una alcachofa podría agregar hoja por hoja, es casi la única de aquel periodo de mi vida que conservo claramente en la memoria. Más adelante, cuando inicié mis estudios, adquirí una notoria aficción a reunir y poseer libros. Correlativa a mi inclinación a estudiar monografías, manía a la que aludía mis pensamientos soníricos en conexión con el ciclamen y la alcachofa, me volví un comelibros. Véase el herbario. Desde que me entregué a la introspección, siempre atribuí esa temprana pasión de mi vida a aquella impresión de mi infancia. O mejor dicho, identifiqué esa escena infantil como un recuerdo encubridor de mi posterior bibliofilia. Y aprendí, por supuesto, a temprana edad que nuestras pasiones suelen ser nuestras desgracias. A los 17 años había llegado a deber al librero una suma considerable y carecía de medios para saldarla. Mi padre no se mostró muy dispuesto a aceptar como explicación el hecho de que la mía fuera por lo menos una pasión respetable. Pero la mención de esta experiencia de mi juventud me lleva de nuevo a mi conversación con mi amigo el doctor Cohen Stein. Aquella tarde anterior al sueño, porque uno de los temas de la referida conversación era el mismo reproche de siempre. Mi excesiva dedicación a mis manías. Por razones que en este momento no vienen al caso, no proseguiré la interpretación del sueño y me limitaré a señalar el camino que pueda llevar a ese fin. En el transcurso de la interpretación recordé, y en varias de sus partes por cierto, mi conversación con el doctor Cohen Stein. Analizando los temas que tocamos en la conversación, veo inmediatamente y con toda claridad el significado del sueño. Todos los trenes del pensamiento que se pusieron en marcha, mis inclinaciones, las de mi mujer, la cocaína, el desconcierto, de emplear los servicios médicos de un colega, mi preferencia a estudiar en monografías y mi descuido de ciertos temas, como la botánica, continuaban y conducían a alguno de los numerosos ramales de la conversación. El sueño asume una vez más el carácter de una justificación, una defensa de mis derechos, como el sueño de la inyección de Irma, el primero que analicé. Incluso, prolonga el tema introducido por acto del sueño y lo discute en relación con el nuevo asunto añadido en el intervalo entre los dos sueños. La misma forma de expresión del sueño, en apariencia indiferente, adquiere de pronto sentido. Ahora significa, yo soy realmente el hombre que escribió esa valiosa y aplaudida obra sobre la cocaína, lo mismo que antes había declarado para justificarme ante mí mismo. Yo soy, después de todo, un estudiante consciente y activo. Y en ambos casos encuentro el significado. Puedo permitírmelo. Pero puedo prescindir del resto de la interpretación porque mi único propósito al presentarlo fue el de examinar la relación existente entre el contenido onírico y el episodio del día anterior que lo provocó. Conociendo únicamente el contenido manifiesto del sueño, solo veía claramente una relación con alguna impresión de Irma. Pero después de completar la interpretación quedó patente que el sueño tenía otra fuente en otro suceso del mismo día. La primera impresión a la que se refiere el sueño es una impresión indiferente, una circunstancia subordinada. Veo un libro en un escaparate cuyo título me llama la atención momentáneamente, pero cuyo contenido es difícil que me interese. La segunda experiencia fue de gran valor psíquico. Hablé seriamente con mi amigo loculista cerca de una hora. Hice, en el transcurso de la conversación, alusiones que nos deben de haber irritado a ambos y que a mí me despertaron recuerdos en conexión con los cuales poseía una gran variedad de estímulos internos. Además, la conversación quedó inconclusa, interrumpida por la llegada de unas personas conocidas. ¿Cuál es, pues, la relación que une esas dos impresiones entre sí y con el sueño de aquella misma noche? En el contenido manifiesto del sueño encuentro simplemente una alusión a la impresión indiferente y de ese modo puedo reafirmar que el sueño prefiere recoger en su contenido experiencias de carácter no esencial. En la interpretación onírica, en cambio, todo converge hacia el acontecimiento importante y justificadamente perturbador. Juzgando el sentido del sueño de la única forma correcta de acuerdo con el contenido latente que sale a la luz en el análisis, me encuentro con que, sin saberlo, revelé un nuevo e importante descubrimiento. Veo que la enigmática teoría de que el sueño solo se ocupa de los residuos sin valor de la experiencia diurna no tiene justificación. Me siento también impelido a negar la aserción de que la vida psíquica del estado de vigilia no continúa en el sueño y que, por lo tanto, el sueño derrocha nuestra energía psíquica en material paladí. Todo lo contrario, lo que nos llama la atención de día domina también nuestros pensamientos oníricos y nos tomamos el trabajo de soñar solo en conexión con los temas que alimentaron nuestros pensamientos diurnos. Quizá la explicación más aproximada al hecho de que haya soñado con la impresión indiferente del día, cuando lo que me hizo soñar fue la impresión que me había excitado con justificado fundamento, sea la de que también aquí nos encontramos con el fenómeno de la deformación onírica, que hemos descrito como una fuerza psíquica que desempeña el papel de tensora. La impresión de la monografía sobre géneros y clamen es utilizada como si fuera una alusión a la conversación mantenida con mi amigo, lo mismo que la mención del amigo de mi paciente en el sueño de la cena postergada. es representada por la alusión del salmón ahumado. El único problema es el de establecer por medio de qué lazos intermedios pudo la impresión de la monografía haber asumido el papel de una relación alusiva a la conversación con el especialista, no siendo esa relación perceptible al principio. En nuestro ejemplo nos encontramos con dos impresiones completamente separadas que a primera vista no parecen tener nada en común, salvo quizá que ocurren el mismo día. La monografía me llamó la atención por la mañana, por la tarde participé en la conversación. La solución proporcionada por el análisis es la siguiente. Esas relaciones entre dos impresiones que no existen al principio se establecen posteriormente entre el contenido de la idea de una impresión y el contenido de la idea de la otra. Ya he señalado los lazos intermedios destacados al redactar el análisis, solo bajo el efecto de alguna influencia exterior, tal vez el recuerdo de las flores que la señora L echó de menos, pudo la idea de la monografía del ciclamen haberse adherido a la idea de que el ciclamen es la flor favorita de mi esposa. No creo que estos pensamientos tan poco notables hayan sido suficientes para provocar un sueño. No hace falta, señor, que venga un fantasma de la tumba para decirnoslo, como afirma Hamlet, pero de pronto el análisis me recuerda que el nombre de la persona que había interrumpido nuestra conversación era Gardner, jardinero, y que yo había pensado que su mujer tenía un aspecto floreciente y que ahora hasta recuerdo que una de mis pacientes que lleva el hermoso nombre de Flora fue durante un rato el tema principal de nuestra charla. Por medio de estos lazos intermedios de la esfera de las ideas botánicas debe haberse efectuado la asociación entre los dos acontecimientos del día, el indiferente y el estimulante. Luego se establecieron otras relaciones, por ejemplo, la de la cocaína, que puede, por entera propiedad, constituir un eslabón entre la persona del doctor Koenstein y la monografía botánica que yo había escrito, asegurando de ese modo la fusión de los dos círculos de ideas para que una porción de la primera experiencia pueda ser usada como alusión de la segunda. Preveo que esta explicación será tachada al arbitraigo o artificial. ¿Qué habría sucedido si el profesor Gardner y su freciente esposa no hubiesen aparecido y si la paciente de la que hablábamos no se llamara Flora sino Ana? No es difícil contestar la objeción. Si esas relaciones de ideas no hubiesen estado disponibles, probablemente se habrían elegido otras. Es fácil establecer relaciones de esta índole, como lo prueban suficientemente las divertidas adivinanzas y los acertijos con que solemos entretenernos. El ingenio tiene un alcance ilimitado. Pero avancemos un paso más. Si no se hubiesen establecido entre las dos impresiones diurnas asociaciones suficientemente fértiles, el sueño habría seguido sencillamente otro rumbo, otra de las tantas impresiones indiferentes que durante el día nos asaltan y olvidamos habría ocupado en el sueño el lugar de la monografía y se habría asociado con el contenido de la conversación representándolo en el sueño. Como fue la impresión de la monografía la que estaba destinada a cumplir esa función y no otra, debemos suponer que probablemente era la que mejor se prestaba al efecto. No debemos sorprendernos como el Hansen Schlau de Lessing de que sólo los ricos del mundo son los que poseen más dinero. Los dos sueños anteriores permiten no sólo estudiar la aplicación de los principios generales de Freud en sueños específicos, sino también comparar la interpretación de Freud con la que yo he sugerido en el segundo capítulo de este libro. En interpretación del sueño de la desnudez, Freud sigue el principio general tal como lo hemos bosquejado más arriba. El sueño constituye la satisfacción de deseos infantiles y racionales, pero con la influencia de la censura lo deforma y disfraza. El deseo irracional que se cumple es el deseo infantil exhibicionista de mostrar los órganos genitales. Pero nuestra personalidad adulta teme esos deseos y expresa turbación ante el cumplimiento del deseo que abriga nuestra supervivencia infantil. Esta interpretación es sin duda correcta en muchos casos, pero no siempre, porque los contenidos de los sueños no son necesariamente de naturaleza infantil. Freud pasa por alto el hecho de que la desnudez puede ser símbolo de cosas fuera del exhibicionismo sexual. La desnudez puede ser, por ejemplo, un símbolo de sinceridad. Estar desnudo puede representar falta de afectación y estar vestido puede representar la expresión de pensamientos y sentimientos que nos atribuyen y que en realidad no son lo que sustentamos. el cuerpo desnudo simboliza de este modo nuestro verdadero yo. Las ropas, el yo social que siente y piensa en función del molde cultural corriente. Cuando alguien sueña que está desnudo, ese sueño puede expresar su deseo de ser el mismo, de abandonar la ficción y la perturbación que experimentan el sueño, puede reflejar el miedo que siente de que los demás lo condenen si se atreve a ser el mismo. La interpretación del cuento de Andersen en conexión con su interpretación del sueño de la desnudez es un buen ejemplo de la comprensión errónea de un cuento de hadas determinada por la afirmación de Freud de que los cuentos de hadas como los sueños y los mitos son necesariamente expresiones de deseos sexuales reprimidos. El cuento del traje nuevo del emperador no es la expresión desfigurada de un deseo exhibicionista, se refiere a otra experiencia totalmente distinta a nuestra facilidad para creer en las maravillosas cualidades imaginarias de las autoridades y nuestra incapacidad para advertir su verdadera dimensión. El niño que aún no está suficientemente imbuido de respetuoso temor a la autoridad es el único que puede ver que el emperador está desnudo y no lleva ropas invisibles. Todos los demás impresionados por la amenaza implícita del que que no ve el traje no es bueno y honesto se rinden a la sugestión y creen estar viendo lo que sus ojos no pueden de ningún modo ver. el tema del relato es la denuncia de las pretensiones irracionales de las autoridades y no del exhibicionismo. El sueño de la monografía sobre botánica es un excelente ejemplo de la compleja trama de asociaciones que se teje en un brevísimo sueño. Los que tratan de interpretar un sueño siguiendo el hilo de las asociaciones provocadas por cada uno de sus elementos no pueden menos que sentirse impresionados por la abundancia de las asociaciones y por la manera casi milagrosa con que se condensan en la textura del sueño. La desventaja del ejemplo está en que Freud se abstiene de darnos una interpretación amplia y menciona un solo deseo expresado en el sueño el de justificarse señalando sus realizaciones si no insistiéramos repito en que todos los sueños expresan satisfacciones de deseos y admitiéramos que pueden expresar toda clase de actividades mentales llegaríamos a otra interpretación diferente. El símbolo central del sueño es la flor seca Una flor seca y cuidadosamente conservada contiene un elemento de contradicción Es una flor algo que representa vida y belleza pero al estar seca ha perdido esa propiedad y se ha transformado en un objeto de estudio científico Las asociaciones de Freud con el sueño señalan esa contradicción en el símbolo Freud dice que la flor el ciclamen cuya monografía ha visto en el escaparate de la librería es la flor favorita de su esposa y se reprocha por no acordarse más a menudo de llevarle flores a su mujer Por otras palabras la monografía sobre el ciclamen le despierta la sensación de que no cumple con ese aspecto de la vida que es simbolizado por el amor y la ternura las demás asociaciones indican todo es lo mismo su ambición la monografía le recuerda sus investigaciones sobre la cocaína y el resentimiento que sintió por no haber sido valorado suficientemente por su descubrimiento le recuerda la decepción que sufrió su ego ante la falta de confianza del director del colegio en su habilidad para colaborar en la limpieza del herbario y las láminas coloreadas le recuerdan otro golpe experimentado por su ego la broma de su colega por haberle salido mal una de las láminas el sueño parece pues expresar un conflicto que Freud siente intensamente al soñarlo y que no conoce en estado de vigilia se reprocha por haber descuidado aquel aspecto de la vida expresado por la flor y por su esposa en favor de su ambición y su orientación parcial intelectual y científica hacia la vida en realidad el sueño expresa una profunda contradicción existente en la personalidad y en la obra de Freud el tema principal de su interés y sus estudios es el amor y el sexo pero él es puritano si algo advertimos en él es una aversión victoriana hacia el sexo y el placer combinada con una triste tolerancia hacia la debilidad del hombre en ese terreno Freud secó la flor más que dejarla viva convirtió el sexo y el amor en un objeto de inspección y especulación científica el sueño es la expresión de la gran paradoja de Freud no es como se ha creído a menudo erróneamente el representante de la atmósfera inmortal de Viena sensual y frívola sino por el contrario un puritano que pudo escribir tan libremente sobre el sexo y el amor porque los había puesto en un herbario su propia interpretación tiende a ocultar este conflicto descifrando erróneamente el significado del sueño la interpretación de Freud de los mitos y los cuentos de hadas sigue el mismo principio que el de su interpretación de los sueños el simbolismo que encontramos en los mitos es considerado por Freud como una regresión a las primeras etapas del desarrollo humano en las que ciertas actividades como la labranza y la creación del fuego estaban investidas del líbido sexual en el mito esa primitiva y ahora reprimida satisfacción libidinosa se expresan satisfacciones sustitutas que permiten al hombre limitar la satisfacción de los deseos instintivos al dominio de la fantasía en los mitos como los sueños los impulsos primitivos no se manifiestan abiertamente sino que aparecen disfrazados los mitos tratan de aquellos impulsos cuya existencia normal en la vida infantil Freud ha creído descubrir particularmente los deseos incestuosos la curiosidad sexual y el temor a la castración la interpretación de Freud del enigma de la esfinge es un ejemplo de su método de interpretación de los mitos de la esfinge había estipulado que la plaga que amenazaba a Tebas con la extinción cesaría únicamente cuando alguien hallara la solución correcta al enigma que había presentado el enigma era el siguiente primero está en cuatro luego en dos luego en tres ¿qué es? Freud considera que el enigma y su respuesta el hombre son el disfraz de otra cuestión fundamental de la fantasía infantil el enigma ¿de dónde vienen los niños? la interrogación de la esfinge tiene sus raíces en la curiosidad sexual del niño curiosidad dominada y hecha clandestina por la autoridad paterna sostiene que el enigma de la esfinge es la expresión de la curiosidad sexual inherente al hombre y profundamente arraigada en él pero disimulada con el disfraz de un inocente ejercicio intelectual bien alejado de la zona prohibida del sexo Jung y Silverer dos de los discípulos mejor dotados de Freud no tardaron en advertir el único punto débil de la interpretación freudiana de los sueños y trataron de corregirla Silverer hizo una distinción entre lo que él llamó la interpretación anagógica y la interpretación analítica de los sueños Jung enfoca el mismo punto diferenciando entre la interpretación previsora y la interpretación retrospectiva ambos afirman que los sueños representan deseos del pasado pero que al mismo tiempo están orientados hacia el futuro y tienen la función de indicar los propósitos y los objetivos de la persona que sueña dice Jung la psique es transición y por lo tanto debe ser definida bajo dos aspectos por una parte la psique presenta un cuadro de los rastros y los residuos de todo el pasado y por la otra pero expresado en el mismo cuadro un bosquejo del futuro ya que es la misma psique la que crea su propio futuro Jung y Silverer sostuvieron que los sueños debían ser entendidos en sus dos significados el anagógico y el analítico y había razones para creer que Freud aceptaría la modificación pero si existía el propósito de llegar a un entendimiento con Freud la tentativa no dio resultado Freud rechazó inflexiblemente la modificación insistiendo en que la única interpretación posible de los sueños era la que señalaba la teoría del cumplimiento de los deseos que se